Ahora tenemos dos grandes temas por abordar. Por un lado, la situación del sistema de administración de justicia y, por otro, la situación del ejercicio independiente y dependiente de la profesión legal. Como podrán apreciar, ambos son temas situacionales y que, por lo mismo, deben partir de una mirada bastante fiel y objetiva de la realidad. Porque sólo dándole un enfoque certero a la realidad y examinando la situación de ambas cuestiones anteriormente mencionadas, podremos conocer, identificar, examinar y evaluar cómo el ejercicio de la profesión legal se desempeña tanto en el sistema de administración de justicia como en el ejercicio independiente y dependiente. A través de los temas ya referidos, la situación del sistema de administración de justicia, por un lado, y la situación del ejercicio independiente y dependiente de la profesión legal. Por otro lado, el estudiante será capaz de explicar los aspectos básicos del ejercicio de la profesión legal en el Perú para un mejor desenvolvimiento profesional, puesto que lo que pretendemos es que el futuro abogado reflexione en torno a las posibilidades que la realidad le ofrece para el ejercicio de su profesión, realizando un análisis exhaustivo y meditado de algunos aspectos fundamentales que permite el ejercicio legal de la profesión. Tenemos en un extremo el sistema de administración de justicia, donde un abogado podrá desempeñarse como magistrado del poder judicial, judicial, sea juez de paz letrado, juez de primera instancia, vocal superior o vocal supremo, como también podría desempeñarse en el ministerio público como un fiscal provincial, fiscal superior o fiscal supremo. Además de ello, podría, como corresponde, iniciar su ejercicio profesional en rangos menores, siendo un especialista legal o un asistente de función fiscal, entre otros cargos y encargaturas que podría desempeñar. Lo propio sucede en el ejercicio independiente de la profesión legal, como un abogado litigante, dueño de un estudio jurídico, consultor externo de instituciones, y a la vez el ejercicio independiente de la profesión legal, como gerente legal de empresas, o un funcionario de la administración pública, o notario, registrador, entre tantas otras posibilidades que el derecho nos ofrece. En el tema de la situación del sistema de administración de justicia, el propósito fundamental que perseguimos aquí consiste en reflexionar en torno al sistema de administración de justicia en el Perú, en cuanto a sus características, aspectos positivos y aspectos negativos. Es fundamental que hagamos un análisis real, libre de prejuicios, como también libre de apasionamientos, buscando la verdad, porque solamente así podrá mejorar el sistema de administración de justicia, que ciertamente enfrenta graves problemas, y los enfrenta desde hace varios años. Por ejemplo, un análisis FODA, donde puedan identificarse las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ayudaría a tener un análisis reflexivo, una evaluación objetiva, y una mirada crítica, propositiva, del sistema de administración de justicia del Perú. La administración de justicia es todo un sistema integral y articulado en que sus componentes no se explican en sí mismos ni el desarrollo de su actividad depende sólo del propio esfuerzo, sino en función e integrados a los demás. Y es que ese es el concepto de sistema al cual se acopla la administración de justicia. Por definición, un sistema es un todo integrado, donde la organización, que no es otra cosa más que el orden, de todos los elementos que componen dicho sistema, le dan mayor valor de manera integrada, que vistos esos mismos elementos de forma separada, individual o aislada. Por consiguiente, el sistema, en este caso, el sistema de administración de justicia, exige que haya una comunicación fluida entre todos sus elementos, que tengan claramente establecida una misma visión y una misma misión, de modo que solamente a partir de esa visión y misión en conjunto puedan alcanzarse objetivos únicos que correspondan al sistema y no a cada una de las piezas que lo componen. De modo que quizás lo que al sistema de administración de justicia en el Perú le falta es actuar de ese modo integrado, actuar que bien puede ser visto a modo de ejemplo desde la organización empresarial. Y entonces, se hace necesario incorporar en el sistema de administración de justicia conceptos del moderno management, el gerenciamiento de empresas y por extensión, el gerenciamiento de organizaciones, porque, que duda cabe, que la administración de justicia es una organización hartamente amplia como compleja y que por consiguiente necesita verse influida por nuevos conceptos modernos y eficientes que, tomado de otros ámbitos, puedan servir como un referente útil para la modernización de la administración de justicia en el Perú. Nuestro sistema de administración de justicia viene siendo sometido a una constante crisis de capacidad de algunos de sus funcionarios incumpliendo la función que se les encomendó, logrando una lenta, deficiente y parcial administración de justicia que acaso siquiera califica como justicia. Los recursos humanos no deben ser soslayados en ninguna organización, pero, lamentablemente, el sistema de administración de justicia de una parte ahora en el Perú ha venido dejando de prestarle la debida atención a los recursos humanos y entonces, lamentablemente, ha comenzado a caracterizarse por acoplar dentro de su estructura aquellos que no necesariamente destacan por sus méritos académicos y profesionales. Claro, está con excepciones, pero en términos generales, esa es la radiografía del sector justicia en el Perú y no tiene sentido porque los estudios de abogados incluso en el Perú cada vez han ido especializándose más y más ciertamente con lentitud pero ya se han ido especializando hasta el punto de aparecer lo que hoy en día se conoce como boutiques legales despachos de abogados altamente especializados y eso se ha dado a partir también de la tendencia de los abogados a especializarse cursando maestrías sino doctorados en el Perú o incluso en el extranjero que les ha permitido especializarse en determinadas materias jurídicas e incluso complementarlas con otras materias que se agregan al bagaje jurídico. Entonces, ¿qué sentido tiene que los abogados y los estudios de abogados se especialicen si el sistema de administración de justicia no lo hace? Piensen ustedes en la resolución de un proceso judicial donde la firma de abogados patrocinante del demandante por ejemplo es altamente especializada en la materia que se discute y se realiza un informe oral donde el abogado patrocinante oiga cuenta con maestrías y demás especializaciones y hace una defensa técnica profunda y profusa de la materia pero quien va a resolver la causa es decir el juez es un genérico que no tiene esa especialización que no ha realizado esa maestría que no tiene ese expertiz que no conoce más allá del texto de la ley entonces ¿tendrá sentido ello? ¿podrá resolver adecuadamente? ¿no será más bien eso un obstáculo a la especialización del derecho y a la mejora de sus contenidos? por eso una falta de especialización y de conocimiento adecuado de los funcionarios del sistema de administración de justicia es un error bastante significativo que le hace daño no sólo a un proceso en sí sino al sistema en su conjunto para el tema de la situación del ejercicio independiente y dependiente de la profesión legal nuestro propósito consiste en distinguir ambas manifestaciones del ejercicio de la abogacía tanto la labor independiente como la labor dependiente resaltando precisamente en cada uno de esos casos sus ventajas y desventajas a partir de sus principales características para que cada uno de los operadores en el mundo del derecho pueda elegir con conocimiento de causa porque el derecho felizmente nos da la oportunidad como una de las pocas profesiones nos da la oportunidad de elegir dentro de un amplio número de variantes para desempeñarnos en nuestra profesión pero antes de elegir tenemos que tener el conocimiento claro solamente así podremos elegir con la información adecuada para no equivocarnos en el camino y de repente haber optado por ejemplo por el ejercicio independiente y mañana más tarde adolecer del consejo oportuno de un mentor o preocuparnos por la inestabilidad económica de esa labor o al revés haber elegido el ejercicio dependiente de la profesión y mañana más tarde mañana más tarde incomodarnos por recibir órdenes de un jefe y no tener la libertad de criterio para desempeñar nuestra labor con conocimiento elegimos aquí no hay que una u otra opción sea mejor que otra eso será opinable para cada uno de nosotros pero lo importante es elegir con conocimiento que nos genere convicción el abogado es un profesional cuya función consiste en ejercer la defensa de sus patrocinados y entonces eso va a suponer de que haya un ejercicio de una profesión ciertamente noble donde la defensa de causas justas se convierte en uno de los valores fundamentales si nosotros realmente conocemos lo que supone este ejercicio profesional y realmente abrazamos el desarrollo de la profesión del derecho con convicción entonces vamos a conseguir la satisfacción personal y la realización profesional porque estaremos desempeñándonos en una profesión ciertamente apasionante interesante de gran alcance e importancia en la sociedad y muy retadora porque a pesar de ser una profesión cuyos orígenes son bastante remotos sabe redefinirse con el paso del tiempo como dice Eduardo Cotiur en el famoso decálogo del abogado ama tu profesión trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado hagamos de la profesión una razón para sentirnos más que orgullosos satisfechos con nuestro diario desempeño sabiendo que defendemos la justicia y que ponemos nuestro conocimiento al servicio de la sociedad y que estamos aportando un pequeño grano de arena para hacer de la sociedad una sociedad más justa en donde se pueda vivir mejor porque esa es nuestra tarea cuando un justiciable recurre a un abogado defensor desea obtener justicia y el resultado que le sea más favorable entonces se entabla una relación de confianza del cliente con su abogado patrocinante eso debemos tenerlo muy en cuenta porque esa confianza se construye lentamente pero se resquebraja rápidamente hay una relación fiduciaria basada pues en la confianza que es el significado más antiguo y remoto de la palabra fiducia la confianza que un cliente deposita en su abogado debe tener respuesta en una relación de reciprocidad en la que el abogado debe actuar con honestidad con transparencia con responsabilidad con dedicación con ahínco defendiendo la causa ajena como si fuera una causa propia y adentrándose en el problema con interés de modo tal de que el cliente sienta el respaldo suficiente de su abogado esa relación de confianza permitirá como corresponde que el cliente le diga la verdad a su abogado conociendo además que lo que le diga a su abogado estará protegido por el secreto profesional que incluso tiene asidero constitucional pero si el abogado no ha construido esa relación de confianza con su cliente este no va a tener la suficiente apertura hacia él y entonces la defensa se encaminará mal sanamente y no habrá una estrategia que soporte tal defensa por lo tanto los resultados serán adversos pero ahí quien no estableció y permitió las condiciones iniciales fue el abogado entonces el abogado debe asumir ese compromiso de darle la suficiente confianza a su cliente generando un entorno proactivo donde a través de los hechos los gestos y las palabras le persuada a su cliente de que ese abogado es la mejor opción para su defensa en ese caso para el tema la situación del sistema de administración de justicia tenemos este texto titulado los retos de la administración de justicia agenda para el fortalecimiento del estado de derecho la crisis por la pandemia ha revelado soluciones o principios que creíamos lejanas dice la sumilla de este texto publicado en el diario oficial el peruano que nos invita a la reflexión en torno al tema que hemos abordado en esta sesión para el tema la situación del ejercicio independiente y dependiente de la profesión legal en este texto titulado problema laboral y subsistencia de los abogados se hace referencia precisamente de los avatares que enfrentan los abogados en el desarrollo de su profesión y es preciso hacer referencia al primer párrafo donde se dice el abogado es un profesional que ejerciendo la defensa de sus patrocinados obtiene los medios económicos para su subsistencia excepto a los que prestan servicios permanentes a personas naturales o jurídicas de derecho privado o público que en tiempo de pandemia siguen percibiendo sus honorarios o remuneraciones decenas de miles solamente en Lima en el Perú el número es mayor debidamente colegiados en el colegio de abogados ejercen la defensa en forma independiente y su medio para subsistir es el honorario que les paga su cliente y en este primer párrafo ustedes podrán apreciar justamente la referencia a esas dos modalidades que hemos abordado en esta sesión el ejercicio dependiente al inicio del párrafo citado y el ejercicio independiente posteriormente después de lo desarrollado en estas sesiones concluimos por un lado que nuestro sistema de administración de justicia es sometido a una constante crisis de capacidad de algunos funcionarios incumpliendo la función que se les encomendó lo cual según vimos podrá superarse con el adecuado manejo de los recursos humanos que suponga y exija la selección eficiente de quienes van a desempeñar las encargaturas que correspondan en el sistema de administración de justicia y por otro lado los justiciables patrocinados exigen que su defensor obtenga resultados concretos en los procesos judiciales o administrativos dentro de los plazos señalados en el ordenamiento jurídico eso supone el compromiso del abogado que debe establecer una relación de confianza con su cliente definitivamente prestarle atención al caso del cliente por ejemplo en el respeto de los plazos indicados en las correspondientes normas es una demostración que realmente se está asumiendo la defensa con responsabilidad esa relación de confianza será fundamental para que el cliente diga la verdad a su abogado a quien no debe ocultársela porque será nefasto el resultado de una defensa basada en la mentira donde el abogado creyó en un supuesto testimonio del cliente cuando este faltaba la verdad habiéndole generado al cliente más perjuicios que beneficios facebook de el maestro la aesthetics 反 que es Ro que hacer ambulance цен en Honey